Hola Sagitario, bienvenidos nuevamente al canal, soy enteratriz del girasol y vamos a empezar con su siguiente lectura. Tengan muy en cuenta que son lecturas generales, así que solamente tomen los mensajes que les resuenen, pero sepan de que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa. Así que la primera carta ya sale para ustedes, Sagitario, y la carta dice es tiempo de salir de la confusión. Esto literalmente nos puede estar hablando de mensajes, noticias, comunicación, información que va a llegar hacia ustedes. Tengan muy en cuenta, miren la carta es de color azul también y estamos en estos instantes en la temporada de Géminis y Géminis es un planeta, perdón, Géminis es un signo que se rige por el planeta de Mercurio y justamente Mercurio tiene mucho que ver con las comunicaciones. Por eso es que cuando Mercurio está en retrógrado, decimos que las comunicaciones son un poquito caóticas, se caen en las redes sociales, etcétera. Así que justo ahora que Mercurio no está en retrógrado, las comunicaciones van a ocurrir, digamos, de forma más naturalmente, todo va a fluir con mucha más naturalidad. Esta carta que nos dice es momento o es tiempo de salir de la confusión. Literalmente nos está hablando de algún tipo de comunicación que va a llegar hacia ustedes. Puede ser a través de sus teléfonos celulares, puede ser a través de la computadora, un correo electrónico, un mensaje, whatsapp, sea lo que sea. Aquí hay algo que finalmente va a hacer que ustedes salgan de una confusión en la cual habían estado o dudas o algún tipo de temor incluso también con el cual hubieran ustedes sagitario podido haber estado cargando. Pero vamos a ver una carta más, por favor, antes de empezar la lectura. De todas formas vamos a aclarar cada una de estas cartas. Muy bien. Y la otra carta que sale dice sean honestos el uno con el otro. Aquí nos está hablando, aquí se ve particularmente una pareja, pero la carta habló de honestidad en general en nuestra vida, ser nuestros honestos, perdón, nuestro entorno laboral, entorno romántico, entorno familiar, amical, etcétera. La honestidad va a marcar mucho la temporada de, digamos, de Géminis particularmente. Y ustedes, sagitario, van a darse cuenta cómo las personas de verdad empiezan a de verdad comunicar sus emociones, sentimientos, incluso esto muy bien nos está hablando también de una conversación que va a darse entre ustedes y alguien que va a ser o que es desde ya bastante importante para ustedes también. ¿Puede muy bien hablarnos de una conexión romántica? Claro que sí también. Y luego en la base se queda la carta que dice todo está bajo control. Y hay una luna llena gigante ahí. Recuerden que la última luna llena que acabamos de pasar este 23 de mayo que pasamos, justamente cayó en el signo de ustedes, sagitario. Así que la siguiente luna nueva que va a ocurrir es este 6 de junio. Y no solamente tenemos luna nueva ese día 6 de junio, sino que también tenemos el portal 6-6. Recuerden que el portal, cada mes hay un portal, ¿no? En mayo será el 5-5, en abril el 4-4, etcétera. Los portales son literalmente, imaginemos, ¿no? Imaginemos, mejor dicho, que es como una puerta que se abre entre el mundo divino y el mundo terrenal. Y finalmente nuestros guías o nosotros vamos a empezar a poder materializar deseos que literalmente vamos a poder ver, ser testigos, ver con nuestros ojos, ¿sí? Así que no desperdiciemos ese día, sagitario. 6 de junio, luna nueva en el signo de Géminis. Pero vamos a empezar con la primera carta que aquí nos está hablando que es momento de salir de la confusión, ¿sí? Literalmente han salido las cartas 3 desde ya. Sale la carta del ermitaño que nos está hablando de la energía de Virgo también, ¿sí? El arcano mayor número 9. Luego está saliendo una carta súper poderosa, la carta de la muerte, el arcano mayor número 13, que nos está representando Scorpio, la transformación, el renacimiento. Y luego sale la carta de el caballero de Pentáculos, que nos representa signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y en la base se queda el 9 de oros. Sagitario, su economía está por dar un vuelco gigantesco, ¿sí? Han pasado muchísimas situaciones. La carta del ermitaño con la carta de la muerte nos está indicando que ustedes están por ponerle punto final a algo en la vida de ustedes que literalmente les ha traído mucha confusión. Puede que haya sido simplemente el hecho de no saber cómo es que vamos a conseguir un trabajo, cómo es que vamos a mejorar nuestra economía, porque se siente bastante eso que tal vez tenga que ver con dinero también. Puede obviamente tener que ver con alguna duda que ustedes hayan estado cargando constantemente. Se siente un aire frío hacia mi lado izquierdo, así que tal vez no sé si alguien tenga una ventana, una puerta hacia el lado izquierdo. Simplemente tómenlo si es que les resuena, Sagitario. Pero la carta del 9 de Pentáculos, caballero de Pentáculos, literalmente es tener, mejor dicho, el toque de midas, como se dice, no todo lo que se toca se vuelve oro. Pero la carta que estamos aclarando dice es momento de salir de la confusión. Ustedes van a utilizar todas esas herramientas o todo ese conocimiento, esa sabiduría que ustedes han ganado durante todos estos meses o semanas para finalmente, como dije, ponerle fin a algo aquí. Puede ser simplemente ponerle fin a dudas, ponerle fin a estrés, a preocupaciones, a sobrecarga laboral incluso también. Pero la carta del caballero de Pentáculos es la oportunidad que viene para quedarse. Si es que estábamos dudando, Sagitario, si es que nuestra economía va a prosperar o no, si es que la oportunidad que tanto deseamos se va a dar o no, dejemos de dudar. El universo nos quiere entregar lo que ustedes de verdad merecen. Y cuando nosotros estamos seguros de que estamos a punto de recibir o simplemente tenemos una energía de, digamos, de alta vibración, ¿qué quiere decir? Que a pesar de las circunstancias, en este instante, en nuestras vidas, mantenemos un pensamiento positivo, sobre todo porque estamos a días de esta luna nueva, ustedes van a ver el cambio. Ustedes van a ser testigos de qué tanto, digamos, de qué tan fuerte puede ser este cambio cuando de verdad mantenemos una energía positiva, de qué tan, digamos, mágico puede volverse nuestra vida sin nosotros pensarlo, de la noche a la mañana puede ocurrir, claro que sí. Los milagros no tienen, digamos, una fecha exacta de llegar y no es que llega una vez en nuestra vida y luego nunca más llega. No, siempre que nosotros mantengamos una energía positiva, una vibración alta, estamos más abiertos. Es como que nos convertimos en un magneto en estos momentos porque estamos con una energía de alta vibración, es decir, pensando de forma positiva a pesar de las circunstancias. Por eso es que también está la carta del 9 de Pentáculos que nos está hablando de una época en la que no solamente vamos a cosechar, sino que también van a poder ustedes disfrutar de ese dinero. Van a poder ustedes también disfrutar engriéndose, digamos, de vez en cuando también van a salir de la confusión porque van a estar dejando algo atrás. Creo mucho que para muchos incluso esta noticia, esta llamada, este mensaje va a sacarlos de una temporada en la que tal vez habían muchas dudas con respecto incluso a alguien también. La carta del ermitaño y la muerte nos habla de poner, digamos, manos a la obra, digamos, toda esta sabiduría que hemos tenido a pesar de las circunstancias en el pasado para poder crear una transformación en nuestra vida. La muerte nos habla de un término que es necesario en nuestra vida, en nuestro alrededor, para poder dar a luz a algo grande que es justamente este caballero de Pentáculos. No duden de que de verdad su economía va a prosperar, Sagitario, pero vamos a aclarar la otra carta que dice el ser honestos el uno con el otro. ¿A qué está haciendo referencia? Muy bien, salen dos cartas desde ya. Y miren, la carta del haz de bastos que justamente nos está hablando de muchos comienzos o mejor dicho, de mucho movimiento, incluso también en general. Sí, el haz de bastos, mucha velocidad, energía de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y luego está la carta del siete de copas que nos está hablando del poder, digamos, de cierta forma ponerle balance a nuestras emociones. Pero eso sí, Sagitario, tengamos un poquito, un poquito de cuidado aquí, ¿sí? Porque esta carta que dice seamos honestos el uno con el otro y luego sale la carta del siete de copas, quiere decir que tenemos que tener un poco de cuidado cuando la gente nos está hablando, contando cosas, tal vez pidiendo perdón, etcétera, dando excusas, etcétera, porque siete de copas nos habla de alguien o de algo que tal vez quiere crear un poquito de confusión en nuestra mente, ¿sí? O en nuestras emociones. Por eso es que sale la carta del haz de bastos primero. Ustedes se van a dar cuenta quiénes son honestos, quiénes no son honestos y quiénes no sean honestos con ustedes, Sagitario. La carta de la muerte es momento de alejarnos posiblemente. Porque recuerden que por más que nosotros tengamos una energía positiva y una energía de vibración alta, si nos rodeamos de personas que son vampiros energéticos, si nos rodeamos de personas que tienen esa vibra no como que bastante negativa, derrotista, una persona que constantemente nos está diciendo no, no quiero que salga eso, no te hagas ilusiones, eso solo pasa, eso no pasa en la vida real. No dejemos que nadie con sus comentarios fuera del lugar, por así decir, nos bajen la vibración, ¿sí? No dejemos que porque a alguien no le han salido bien las cosas, nos haga crear que a nosotros tampoco nos va a salir bien las cosas. Muy por el contrario. Miren cómo está la carta de la justicia en la base, el arcano mayor número 11, que nos está hablando de la estabilidad divina que llega a nuestra vida. Es decir, literalmente, la justicia viene a poner orden a nuestra vida, viene a salir a favor de nosotros y viene a hacernos notar lo que vale la pena y lo que ya no, ¿sí? Aquí lo que ustedes están a punto de ver no solamente están a punto de salir de una duda o de un caos un poquito mental, digamos, sino que van a conocer las verdaderas intenciones de una persona durante estos siguientes días. Sobre todo si es que hay alguien que constantemente está como que malogrando el ambiente, como que bajoneando la energía, diciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Si es que alguien es infeliz, lo va a demostrar en sus acciones. Así que, Sagitario, no dejen o no se dejen, digamos, guiar por comentarios de terceros, ¿sí? Así que vamos a ver la última carta que dice Todo está bajo control. Esto quiere decir que el universo está a favor de ustedes y algo bueno está a punto de llegar. Algo mucho más que bueno está a punto de llegar. Salen dos cartas, la carta del Rey de Bastos y la carta del Siete de Pentáculos. Y miren que el Siete de Pentáculos justamente nos está hablando de una época de cosecha bastante, bastante grande en nuestra vida. Y luego la carta del Rey de Bastos que justamente los representa a ustedes, Sagitario, una persona de poder, una persona que cumple su palabra. Siento que aquí llega alguien que cumple su palabra también, alguien que viene con una promesa o alguien que ha podido hacer una promesa en el pasado a ustedes y que finalmente se termina cumpliendo porque el Siete de Pentáculos es simplemente una época de cosecha. Es el hecho de que todo ese esfuerzo que ustedes han puesto en el pasado finalmente se ve reflejado aquí. Para muchos es literalmente en una forma económica. Es que nuestra economía empieza a florecer de a pocos. El hecho de que sintamos ok, el universo no se ha olvidado de mí y finalmente tengo esta oportunidad delante mío. Pero miren, en la base se está quedando la carta del Nueve de Copas. Van a sentir algún tipo Sagitario de felicidad absoluta por algo que está por acontecer. La carta del Nueve de Copas es literalmente un deseo que se nos vuelve realidad. Pero a la única persona a la que vamos a tener que agradecer por ese deseo es a nosotros mismos. Por eso es que les digo siéntanse orgullosos de lo que están a punto de lograr. Esta carta tiene mucha conexión con incluso la carta de la estrella el Arcángel Miguel el Arcano Mayor número 17 que no solamente nos está indicando que un deseo se vuelve realidad gracias al esfuerzo que nosotros hemos hecho sino que gracias también digamos a esta intervención divina por el hecho de que hemos mantenido nuestra vibración alta por el hecho de que estamos finalmente digamos cerca de la meta prácticamente. Salen de una confusión se dan cuenta de las verdaderas intenciones de alguien y finalmente van a poder celebrar algo grande algo que ustedes logran el Nueve de Copas literalmente el sentirnos orgullosos de nosotros el lograr un objetivo y el poder celebrar ese objetivo con personas que son genuinamente felices por nosotros así que voy a sacar dos cartas de aquí una más por favor para Sagitario muy bien y en la base se queda el cuarzo ámbar que dice déjalo en manos de Dios respira hondo y al exhalar olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación pueden pausar el video si es que quieren leerlo con más detenimiento también aquí está el cuarzo tan sanita que dice estás preparado para volver a amar tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar recuerden que había salido justamente esta carta de esta pareja que decía no ser honestos el uno con el otro no no hagamos Sagitario que las malas experiencias del pasado nos eviten volver a sentir volver a amar o volver a confiar no quiere decir que porque en el pasado nos ha pasado valga la redundancia algo malo con respecto a una situación romántica no quiere decir que eso siempre se vaya a repetir luego está aquí el cuarzo malaquita que dice prosperidad se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino la prosperidad la abundancia así que una situación económica que finalmente prospera florece muy bien mes de abril puede ser un mes importante o significativo para algunos de ustedes Sagitario aquí también está el mes de junio perdón el mes de enero si si dije junio es por alguna razón y luego está aquí también el mes de marzo así que vamos a sacar aquí también vamos a sacar unas cuantas letras más muy bien muy bien aquí salieron solamente cuatro signos recuerden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa también Sagitario aquí han salido cuatro signos signo de Géminis signo de Cáncer Pisces y signo de Libra también pueden ser signos importantes o significativos para muchos de ustedes vamos a ver estas letras también está la letra W la letra Q la letra D la letra S N F letra B letra Y la letra M letra K la letra H A E y la letra O también pueden pausarlo si es que tal vez desean ver las letras con más detenimiento sí aquí han salido bastantes dijes así que acá hay un perrito recuerden que los perritos nos hablan de fidelidad de compañerismo tal vez algunos de verdad tengan mascotas perritos en casa particularmente aquí está diciembre prácticamente simbolizado un árbol de navidad con una estrella en la punta un deseo que se vuelve realidad puede que tal vez esta navidad vaya a ser bastante bastante diferente para muchos de ustedes Sagitario su fecha de nacimiento llega hasta me parece el 21 de diciembre así que están bastante cerca a esta festividad este elefante y recuerden que cuando alguien les regalo un elefante sea en un adorno un llavero sea como sea recuerden que esto nos está hablando de una muy buena suerte finalmente que llega hacia nosotros y miren como ese elefante tiene una pequeña flor encima puede incluso también que nos esté indicando que nuestra buena suerte está a punto de florecer pero iba a decir que puede que muchos tengan una muy muy buena memoria sí este dije que dice amo el voley puede que a alguien le guste el voley o simplemente los deportes en general empiecen a practicarlos con más frecuencia esta estrella color verde un deseo un anhelo que finalmente se hace realidad la energía del arcángel Miguel acuario Pisces también presente este timón de barco al finalmente empezar a sentir que tomamos el control de nuestra vida que estamos dirigiéndonos hacia aguas más tranquilas puede que alguien trabaje en un barco cerca a un barco cerca al mar incluso también y finalmente esta corona la corona nos habla sobre todo también de lujos el ser elegidos para algo importante si es que tienen algún otro significado obviamente pueden agregárselo si es que desean Sagitario pero no se olviden que la corona de cierta forma simboliza realeza que es justamente es algo que no absolutamente toda la gente tiene de cierta forma puede simbolizarnos de cierta manera incluso también una abundancia o un incremento en nuestro flujo material así que espero de todo corazón Sagitario de verdad que esta lectura les haya resonado y no solamente les haya resonado sino que se manifieste para cada uno de ustedes recuerden que si es que en caso les ha resonado el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle me gusta al video y también si es que desean un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios no se olviden de suscribirse al canal para todo este nuevo contenido que va a estar llegando constantemente diariamente y para aquellos que estén interesados en una lectura privada ya saben solamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo así que Sagitario de todo corazón muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por su confianza por su apoyo constantemente muchísimas gracias un abrazo gigante a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto y nos vemos